La gente, ¿de dónde va a adquirir esa mascarilla? ¿Se la van a regalar? Porque se anunciaron distribución masiva de mascarillas en forma gratuita. Y si la gente que está sin trabajo, que ni siquiera puede comprar su canasta básica o pagar medicamentos, ¿cómo va a tener para pagar una multa? Me parece inaudito. Ahora, si usted le da la mascarilla y no se la pone, entonces castíguelo. Pero si no, no veo razón alguna. Se destinaron millones de lempiras para la protección de la gente y evitar el contagio. Y no solo del pueblo en general, sino también a nivel de hospitales y centros asistenciales. Entonces, eso todavía no lo hemos visto en un 100%. ¡Gracias!